Trabajas ocho horas para vivir cuatro, trabajas cinco días para disfrutar dos, trabajas todo un año para vacacionar, si eso, dos semanas, trabaja toda tu vida para jubilarte viejo y sólo contemplar tus últimos suspiros, dedicas tu vida entera a hacer posible la vida de otros. Tan pronto como naces se encargan de que te olvides de ti y te comprometas primero con la familia, después con la religión, luego con los estudios, después con la patria, tiempo después con el trabajo, más adelante con el estado, un poco más allá con las costumbres, después con una pareja, con unos hijos, más adelante con tus anhelos, y después con tu arrepentimiento y después con tu muerte. Al final uno se da cuenta que la vida sólo es una parodia de uno mismo, practicando su propio olvido. Nacimos esclavos y nos acostumbramos tanto a la esclavitud que ya no vemos las cadenas. Seguramente al oír este mensaje te estarás preguntando cuántas horas te faltan por vivir, no por dormir o descansar. Esas horas reales de vida increíblemente son pocas. Así que comprometete a ser feliz de verdad, haciendo lo que te dicta tu corazón. A partir de hoy huye de las discusiones, de las relaciones tóxicas y de todo aquello que te va quitando la poca vida que te queda. Así que júrate a ti mismo que vivirás nuevamente feliz, como cuando eras niño sin rencores, con humildad, y valorando y apreciando lo que verdaderamente es importante en esta vida. Respirar, amar, sonreír y agradecer. Todo lo demás sobra, todo lo demás se quedará aquí. Tú no te vas a llevar nada, vive y gózate la vida intensamente. La vida y el amor deben ser siempre bonitos. Gózate la vida. La vida y el amor deben ser siempre bonitos.